¿Qué es la Comisión de la Alianza del Pacífico? Y hoy día es la octava economía del mundo, que no solamente busca reforzar el crecimiento integral de nuestros países a través de los tratados de libre comercio, a través de la integración regional, sino que también buscamos ser plataforma hacia el Pacífico, particularmente para llegar con nuestros productos a países como China, como Singapur, Corea del Sur, India, en toda la parte de Asia-Pacífico. Por eso es tan importante seguir reforzando este trabajo desde los parlamentos para apoyar también a nuestros gobiernos, para que nuestros gobiernos entiendan que más allá de las diferencias políticas que puedan existir, de izquierda o derecha, que son propias las discusiones de nuestros países al interior, en la política internacional nosotros tenemos una sola voz. Y en ese sentido lo que buscamos es privilegiar los intereses superiores de nuestro país y de nuestra nación. Yo valoro muchísimo estas alianzas porque finalmente responden a unas estrategias político-comerciales que la verdad son de mucha utilidad para nuestro desarrollo económico, pero un desarrollo en conjunto con estos pueblos que la verdad es que están casi siempre ajenos a lo que es el desarrollo macro global. Yo lo valoro desde el punto de vista de que yo soy la representante femenina por parte de las diputaciones, también tenemos a la senadora Jimena, pero es para darle también una cuota de paridad porque yo considero que el desarrollo social, económico siempre tiene que ir de la mano y por lo tanto el desarrollo económico tiene que ir siempre sosteniendo lo que es el medio ambiente y también el rol de la mujer que hoy en día está siendo tan importante en las estrategias comerciales desde las mujeres que son pymes en adelante. Sobre todo se vio en la pandemia que muchas sacaron sus propios negocios para poder subsistir y ese también es parte de mi representación dentro de este espacio. Muy contento de poder participar en este encuentro, la Alianza del Pacífico es una tremenda oportunidad para el desarrollo de nuestras naciones. Chile, Perú, México y Colombia son países hermanos que tienen grandes desafíos en conjunto, poder proyectar nuestra economía, integrar nuestras naciones, ver cómo podemos potenciar esas capacidades que tenemos en nuestros países. Es uno de los grandes desafíos que tiene la Alianza. Estoy muy contento de poder recibir al presidente protémpore de la Alianza, un senador mexicano que tiene un liderazgo muy importante en su nación y que sin lugar a dudas revitaliza y le da mucha fuerza a los desafíos que como Alianza tenemos. Vamos a tener una agenda muy intensa durante la jornada de hoy y vamos a poder mostrar también en algunos temas como transparencia, donde tenemos como país un desarrollo importante y que es admirado por otros países. Así que muy contento de poder participar en esta instancia y a disposición, porque este tipo de cosas son los desafíos país. Aquí dejamos detrás cualquier diferencia política porque antes de cualquier cosa está el futuro y el porvenir de nuestra nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!